¡Roberto Marín, el Hidrocálido! Yo me enamoré de ti, no de los años que tiene ¿Está usted chaval? ¿Cuántos años tiene? Tengo 22 añitos ¿22 añitos? Te oíste muy mal, compa, con meta Estoy muy emocionado de estar aquí en Cuartos de Final porque veo que estoy un paso más cerca de lograr mi sueño y que nunca lo había buscado porque me sentía con la obligación de seguir trabajando y así ayudar a mi familia Yo no quiero trabajar en la tabla roca todo el tiempo Por eso tomé la decisión de ir a Tengo Talento, Mucho Talento y cambiar mi vida porque yo sé que si logro este sueño voy a tener la oportunidad de darles una vida mejor Desde Nashville, Tennessee, el de los 22 añitos, Roberto Marín Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? De nada sirve que llores Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito que me refuma mis amores Gracias, gracias, muchísimas gracias Gracias de tiburillas ahí Oiga Roberto, oye, le voy a decir Hizo la canción a un estilo que yo al menos no lo había escuchado Así como usted lo canta Así que voy a decir que es un estilo propio Y no me gustó Me encantó Roberto Marín Me encantó Muchísimas gracias Don Cheto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rancho You know what it mean? Yo, ¿sabe qué Don Cheto? Yo no sé tanto como ustedes tres Pero lo veo cantando en una banda ya Lo veo cantando arriba de un escenario Lo veo listo Lo veo preparado ya arriba de un escenario Ya dando música Estoy totalmente de acuerdo ¿Lo ve listo el muchacho? Yo lo veo listo Simón Estamos de acuerdo al cielo Muchísimas gracias Pero No, a mí me latió Hizo ahí sus figuras que de alguna manera sorprendieron Hicieron la versión diferente Sí me gustó, me gustó Suerte Muchísimas gracias A mí me gustaría preguntarle a los amigos de La Maquinaria Norteña A ver qué les pareció Roberto ¿Qué te podemos decir? Este es de nosotros Este de las canciones de tortilla con chile por allá del rancho Esta carrera es muy difícil Pero estás empezando muy bien Sigue adelante Y vas a lograr algo muy bueno Muchísimas gracias Gracias a la machaca pues Suerte, suerte, suerte compa Bueno, gracias Suerte chile gana Gracias a todos Empezamos muy bien Estoy bien nervioso Don Cheto ¿Por qué estás nervioso? Porque viene Yosha Don Cheto Me gusta esa ¿Viene Yosha? No le hace ella, no, está para ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!